¡Suscríbete! 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 De larga era una brutalidad Y dice que se ajustó el daño a todas las áreas del cuerpo De 45, ok Y el daño a 50 Cuando el cargador es el de daño El follechete, ok, así que El daño ahora es de 45 Y en el cuerpo con el cargador El follechete es de 50 Ok, ajustes de daño A larga distancia De 4 metros a 6 metros El daño es de 31 en toda parte del cuerpo Y se aumentó a 35 Si se usa el cargador Follechete que es el de 5 municiones Que mete unos putazos increíbles Ahora, de 6 metros A 13 metros, el daño ahora Es de 16 en toda parte del cuerpo Y se incrementó a 18 Con el cargador follechete Y a más de 13 metros de distancia El daño ahora es tan solo de 12 En todas las áreas del cuerpo Y se incrementó a 14 con el cargador Follechete, ok, así que Creo que es un nerfeo en el tema de la distancia De rango, un poquito de dañito Y a ver cómo está Si necesitas uno o dos escopetazos más Y qué tal está el escopete Igualmente si el enemigo es súper bueno Y te pega un escopetazo muy bueno Se desviza, hace movimientos insanos Y te pega otro escopetazo Pues te va a mandar a dormir A jugar otra partida de lobby Pero igualmente a lo mejor Y tienes más chances Contra otros jugadores Que no son tan expertos Usando la escopeta Se aumentó la dispersión de las vagas También el disparar saltando Para toda esa gente que suele usar la escopeta Disparando, saltando Cuando dispara de cadera Así que bastante bien Un buen nerfeo para la escopeta Veremos qué onda Y dos Y en el P9 Se bufea Y en el P9 Y da cadencia de disparo A 720 RPM Que serían pues No sé Disparo por minuto creo Revolución por minuto Pero pues son Disparo por minuto 720 Se ha aumentado su cadencia Y vamos a estar probando ya Para ver qué onda Qué tal está Si está guapa Si no está buena Y lo estaremos probando Así que te invito a que Otra vez Ative la campanita Te suscribas Y no te pierdas De ningún video nuevo Se corrigió un problema Con la cohesión de cofres De suministros Esto me había pasado La verdad Que te quedabas como Que había una pared invisible Cuando estaban los cofres Un problema lingüístico Con el icono de rachas De eliminaciones Se corrigió varios problemas En el efecto de sonidos Y los sonidos No se escuchaban muy bien Se corrigió un problema Que hacía que se mostraran Resultados incorrectos En algunos modos La verdad que también estaba Eso muy Pero que muy Movió esto gente Y también se añadió La capacidad de inspeccionar Armas al correr El tema de esto De animación De cuando ves tu arma Ahora la puedes ver Mientras corres La verdad que está Bastante bien O sea Es como un Es un efectito Que a lo mejor No te ayuda mucho en el juego Pero está guapo Que lo hayan añadido La verdad Ahora dice Que se optimizaron Las acciones De apuntar con la mira Y de disparar Al descargar Ok Si mantienes presionado El botón Mientras descargas Apuntarás con la mira O dispararás el arma Automáticamente Esto no lo llego a entender Del todo Al 100% Si es que puedes usar Tu arma O apuntar Mientras descargas Alguna escalgarita De estas Que sube Super evento De personaje Que en mi opinión Deberían de hacer Que suba más rápido Porque madre mía Porque se tarda En subir Pero bueno Dice que ahora Podemos apuntar Y hasta disparar La verdad Que no lo sé Si es mientras Somos escalgaras Que podemos apuntar Y disparar Pero es de estar Oponiendo a pruebas Se optimizó La visualización Del entorno La vida siniestra Ajustar Ajustar los gráficos Ultra En dispositivos Móviles Creo que Mejoraron un poquito Los gráficos Ultra Vamos a ver Como cambia Yo no lo he visto Se optimizaron las reglas Para cambiar Quien será el líder de lanzamiento Ahora puedes solicitar Tu ser líder de lanzamiento Bien Se optimizaron las reglas Para ver los cofres Ahora puedes tocar En el cofre Para ver los detalles Y bueno Se añadió un botón Para volver a jugar Después de una ronda Para entrar En otra batalla Con tus compañeros Esto es cuando juegas No sé Una partida con randoms Y dices Bueno Estos randoms De verdad que si hacen cosas Si son buenos Le doy a jugar otra vez Y si alguno de estos randoms Pro Quiere volver a jugar conmigo Le da a volver a jugar Y van a volver a jugar El mismo equipo Que a lo mejor dijeron Bueno No fue muy bien Este equipo está guapo Este equipo puede llegar A hacer cositas Le damos a volver a jugar Y jugamos todos de nuevo Y volvemos a reventar La siguiente partida Y pues nada gente Esa ha sido toda La información Lo más importante Creo que sería El tema del helicóptero El tema de la compatibilidad Con controles externos Los gamepad y eso El nerf de la escopeta El bufeo A la INP9 Y que pues Metieron algunas mejoras De optimización El AK Que está a 300 de oro Y las skins gratis Que van a estar dando Solamente por estarte conectando 15 días consecutivos La verdad que Eso es lo más importante Y bueno Vamos a estar probando Las nuevas cositas En el futuro Así que Te invito a que te suscribas Nuevamente Y que ativa la campanita Que pesado este hijo de puta Diciendo todo el puto video Que se suscriban Y que ativa la campanita Pues si brother Es que no lo has hecho ¿Qué quieres que hagas? Si yo sé que no lo has hecho Te lo voy a estar repitiendo Hasta que lo hagas Así que Yo soy Aries gente Muchísimas gracias por ver Y nos vemos En un próximo video Apoya mucho este video Para seguir trayendo Más videos De las noticias De las nuevas cositas Cuando salgan Y sea todo oficial Gente Así que Bye bye ¡Gracias!